Los cinco héroes cubanos realizaron un recorrido turístico por los municipios de Ginotepe, Diriamba y Masaya, disfrutando de la vasta y rica gastronomía, folclor, paisajes y cultura de estas ciudades en Nicaragua. Las autoridades municipales de Ginotepe recibieron a Gerardo, René, Antonio, Ramón y Fernando con una alegre carta cultural. En Diriamba, las familias y las autoridades municipales les otorgaron la medalla Ricardo Morales Áviles, máximo reconocimiento de la ciudad, además de obsequiarles pequeñas réplicas del huehuense. En su recorrido por Diriamba también visitaron el Museo Ecológico Trópico Seco y el Museo de Historia y Cultura. Estamos muy felices de estar aquí contentos, impresionados de ver las cosas que han hecho de conocer con más detalle a nuestro hermano pueblo nicaragüense. Agradecemos la invitación, esta oportunidad de estar aquí, de vivir estos momentos con ustedes y nos vamos con la certeza de que nos volveremos a ver y lógicamente estaremos juntos en las batallas que nos quedan por delante. Los cinco tuvieron la oportunidad de visitar el Parque Nacional Volcán Masaya, donde las familias y autoridades del gobierno local les rindieron tributo al alzarles un monumento al pie del coloso. Estamos celebrando una victoria común con el pueblo nicaragüense, estamos recordando al comandante Tomás Borges en este momento que en palabras muy hermosas dijo que un día estaríamos nosotros con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos y esas palabras de él se cumplieron. Y estamos rindiendo homenaje a toda la historia de Nicaragua en este lugar y a la relación que siempre nos ha hermanado con este país, con este pueblo. Nos alegra ver que tantos jóvenes que no experimentaron en carne propia el somocismo aquellos años heroicos de la guerra, hoy han podido recoger la bandera de esos guerrilleros que un día como ayer bajaron sobre Managua y sabrán llevarla adelante. En un momento de coincidencia los cinco se encontraron en el Parque Volcán Masaya, la esposa del comandante Tomás Borges Martínez, la artista peruana Marcela Pérez. Tomás estaba absolutamente seguro, en algún momento que Fidel tuvo, se cayó, tuvo una enfermedad, Tomás decía, este no se va a morir, Fidel no se va a morir hasta no ver afuera a los cinco. Y efectivamente tuvo razón en eso porque Fidel ha tenido la dicha de verlos afuera. Los cinco héroes cubanos también tuvieron la oportunidad de visitar el monumento alzado en Masaya, en honor al apóstol de la independencia cubana José Martí. Además visitaron el colorido mercado de artesanías de la llamada Ciudad de las Flores. Nicaragua es una Nicaragua nueva, una Nicaragua optimista, una Nicaragua de futuro. Yo me voy y la verdad, nosotros cinco nos vamos muy contentos de la experiencia que hemos vivido en estos días que han sido breves pero intensos. Nos llevamos la impresión de que la revolución nicaragüense está garantizada. Es un proceso que involucra a todos los nicaragüenses y que a la vez le da igualdad de género a las mujeres, he visto mucho a las mujeres también en las posiciones de poder en Nicaragua, eso me llena de optimismo, y mucha juventud. Ese es el futuro nuestro. Creo que juntos tenemos que decir adelante Nicaragua y Cuba y Venezuela y Ecuador y Bolivia, todos los países del APA y toda América Latina Unida. Para finalizar este recorrido turístico, los cinco héroes cubanos visitaron en horas de la noche de este lunes el mausoleo de los comandantes contiguo a la Plaza de la Revolución, donde depositaron una flor sobre los eternos comandante Tomás Borges Martínez, Carlos Fonseca Amador y el coronel Santos López, todos forjadores del glorioso triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Pasamos primeramente a la tumba del comandante Tomás Borges, era una vieja deuda que teníamos pendiente con él. Primero que todo, nos gustaría señalar que él vaticinó, que algún día estaríamos los cinco aquí en Nicaragua, siendo ya libres. Y él luchó mucho en lo personal por eso, nos honró siempre con su apoyo y con su solidaridad. Recibió en varias oportunidades a nuestros familiares. Hoy tuvimos la oportunidad de ver a su señora esposa, a su viuda, compartir con ella también. La familia, en sentido general, siempre se preocupó mucho por los cinco y es una deuda de gratitud que teníamos pendiente. Y hoy venimos aquí a rendirle tributos. Carlos Fonseca y también, bueno, venir aquí es un momento solemne, ¿no?, de recordar a aquellos que se sacrificaron y que lo sacrificaron todos por la causa de la libertad y de la liberación de Nicaragua. Y era un deber para nosotros, bueno. Una vez regresados los tres compañeros que nos quedaban de venir aquí los cinco, como decía Gerardo, el comandante Borges luchó mucho por nuestra liberación, nos escribió incluso a la prisión también y siempre fue un solidario militante con la causa de Cuba y con la causa de los cinco. Nuestro José Martí nos dijo que honrar, honra. Por eso estamos aquí. Pero además es un compromiso que asumimos con el pueblo nicaragüense, con Latinoamérica, de estar aquí y decirles que los cinco, como nuestro pueblo, seguiremos unidos en las nuevas batallas por una América Latina mejor y por un mundo mejor. Es un símbolo de la resistencia de los nicaragüenses. Ahí se recordaba que Sandino derrotó aquí a los norteamericanos. Uno se pone a mirar las lomas de Nicaragua y se da cuenta de cómo logró hacerlo y de por qué lo hizo. Y se pone a mirar la historia de Nicaragua y se da cuenta de por qué. Pero ustedes han resistido aquí no solamente a los norteamericanos, resistieron el terremoto somocista, resistieron ese terremoto que destruyó este lugar aquí y que todavía se simboliza en esa catedral. Y están levantando aquí este lugar lleno de vida, donde esos jóvenes que ayer estaban ahí celebrando el triunfo sandinista crecen como los futuros patriotas nicaragüenses. Al despedirse de los cinco reafirmaron que seguirán unidos en las nuevas batallas por una América Latina más justa y un mundo mejor. Los cinco llegaron a Nicaragua en ocasión de celebrar junto al pueblo el 36 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista.